En 120 años que Noel les predicó la palabra de Dios Y la gente no escuchó En 120 años que Noel les predicó Y el diluvio a la gente y la gente no le creyó Noel, ábrenos la puerta Noel, ábrenos la puerta Noel, ábrenos la puerta Noel, ábrenos la puerta La puerta estaba cerrada No se podía abrir El Señor la había cerrado Con la fuerza de poder La puerta estaba cerrada No se podía abrir El Señor la había cerrado Con la fuerza de poder En 120 años que Noel les predicó La palabra de Dios y la gente no escuchó En 120 años que Noel les predicó Y el diluvio a la gente y la gente no le creyó Loe, ábrenos la puerta Loe, ábrenos la puerta Loe, ábrenos la puerta Loe, ábrenos la puerta La puerta estaba cerrada No se podía abrir No se podía abrir El Señor la había cerrado Con la fuerza de poder La puerta estaba cerrada No se podía abrir El Señor la había cerrado Con la fuerza de poder No se podía cerrar No se podía abrir No se podía abrir No se podía abrir Loe, ábrenos la puerta La puerta estaba cerrada, no se podía abrir El Señor la había cerrado con la fuerza de poder Loé, abrenos la puerta Loé